En lo profundo de la selva de Belice, piedras antiguas se alzan. Xunantúnich, una ciudad maya, tragada por el tiempo. Ahora, un lugar de sombras y susurros. Xunantúnich significa mujer de piedra en maya. Un nombre susurrado con reverencia. Y miedo, porque aquí el velo entre mundos es delgado. La selva respira, recuerda, rituales antiguos, dioses olvidados y los espíritus que permanecen. Una leyenda ronda Xunantúnich. En lo profundo de la selva, entre las sombras de los árboles y las ruinas antiguas, se escucha un susurro. Una historia contada en voz baja. Una historia que ha pasado de generación en generación, susurrada al oído de aquellos que se atreven a escuchar. La historia de una mujer. Vestida de blanco. Aparece al atardecer, cuando el cielo se tiñe de rojo, y las sombras se alargan. Mientras el sol se desangra en la selva, su figura etérea se materializa entre las ruinas como un espectro del pasado. Sus pasos no hacen ruido. Se mueve con la gracia de un espíritu, deslizándose sin ser vista ni oída. Se desliza entre las ruinas como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Algunos dicen que es una princesa, otros una amante traicionada. Su historia está envuelta en misterio y dolor. Todos están de acuerdo. Es un presagio. Un aviso de que algo está por suceder, de infortunio, o algo peor. Su presencia trae consigo una sensación de inquietud. Sus ojos brillan con una luz sobrenatural. Una luz que penetra el alma de aquellos que la ven. Aquellos que la miran a los ojos nunca vuelven a ser los mismos. Sus vidas cambian para siempre. Se quedan con un escalofrío. Un recuerdo imborrable de su encuentro con lo desconocido. Un toque del otro lado. Un toque que deja una marca en el alma. La selva guarda sus secretos. La mujer de blanco sigue siendo un enigma. ¿Es un fantasma? ¿Un espectro? Algunos creen que es Xaligo. Una diosa maya. Protectora de la ciudad. Su presencia. Una señal de bendición. Otros dicen que es una sacerdotisa. Asesinada durante un ritual. Su espíritu atado para siempre a Shunantunich. Buscando la paz. ¿La verdad? Perdida en el tiempo. Como la civilización que representa. Pero su leyenda perdura. Transmitida de generación en generación. El castillo. El templo más alto. Su dominio. Es aquí donde se la ve con más frecuencia. En la cima. Mirando hacia la selva. Algunos dicen que se siente atraída por su poder. La energía de las antiguas ceremonias. Otros creen que está atrapada. Incapaz de irse. Su presencia es innegable. Un frío en el aire. Una sensación de ser observado. Un susurro de algo invisible. Sección 5. El umbral de lo sobrenatural. Avistamientos en las escaleras. Las escaleras de el castillo. Desgastadas por el tiempo. Y por su tacto. Es aquí donde se la encuentra con más frecuencia. Los turistas dicen haberla visto. Con el rabillo del ojo. Un destello de blanco. Desaparecido tan rápido como apareció. Los trabajadores del sitio cuentan historias. De herramientas que desaparecen. De ruidos extraños por la noche. De una sensación de inquietud. Sección 6. Claro de luna y susurros. Encuentros con lo desconocido. Bajo la luna llena. En las noches más oscuras y misteriosas. Su poder es más fuerte. Iluminando cada rincón con una luz sobrenatural. El aire crepita de energía. Como si la misma naturaleza estuviera viva y observando. La propia selva. Parece contener la respiración. Esperando algo que está por suceder. Se dice que en esas noches. Puedes oírla llorar. Un lamento que atraviesa el tiempo. Un sonido bajo y triste. Que resuena en el corazón de quien lo escucha. Resonando a través de las ruinas. Como un eco de almas perdidas. Algunos han intentado. Capturar su imagen. Con la esperanza de desvelar el misterio. Pero las cámaras no funcionan. Las baterías se agotan inexplicablemente. Como si el mundo de los espíritus. Se resistiera a ser documentado. Protegiendo sus secretos de los curiosos. Sección 7. Ecos antiguos. Misterios modernos. El enigma perdurable de Xunantunich. Xunantunich permanece en silencio. Centinela de una civilización perdida. La mujer de blanco. Un recordatorio de sus misterios. ¿Es real? ¿O un producto de nuestra imaginación? Una proyección de nuestra fascinación por lo desconocido. La respuesta es esquiva. Pero una cosa es cierto. Xunantunich es un lugar donde el velo es delgado. Donde el pasado y el presente chocan. Donde las leyendas cobran vida. Sección 8. Conclusión. Donde caminan las leyendas. En este lugar místico, las historias del pasado cobran vida. La selva lo reclama todo. La naturaleza, con su fuerza implacable, envuelve y consume lo que una vez fue. Incluso la piedra se derrumba. Se desvanece. Pero las leyendas permanecen. Susurradas en el viento se niegan a ser olvidadas. Transmitidas de generación en generación. La mujer de blanco. Real o imaginaria. Sirve como recordatorio de tiempos antiguos. De que algunos lugares poseen un poder. Un poder que trasciende el tiempo y el espacio. Más allá de nuestro entendimiento. Xunantunich. Un enigma que desafía la lógica moderna. Ciudad de piedra y espíritus. Un lugar donde las almas parecen vagar libremente. Un lugar donde el pasado nunca se ha ido del todo. Donde cada piedra cuenta una historia. Y la línea entre este mundo y el siguiente es realmente muy delgada. Aquí, lo tangible y lo etéreo se entrelazan. Y ya. Y ya. Gracias.